Y en primer lugar, dejarme también que dé la enhorabuena a Asti, a Verónica y a los que la acompañan en el día de hoy, por obtener el premio a la excelencia en la transformación digital. Es una empresa que conozco y una empresaria que también conozco, de raza, con muchísimo talento. Y la verdad es que me alegra enormemente que el premio, agradeciendo a todos y por supuesto haya recaído en una empresa de Castilla y León. Pero también quiero dar la enhorabuena a todos los demás finalistas y a todos los que han concurrido a este premio, porque estoy segura que todos los proyectos que se han presentado son de una extraordinaria calidad y por supuesto son excelentes. Ahora, sin más, paso a decirles por lo menos lo que nosotros estamos haciendo en Castilla y León, que me gustaría comentárselo, y por qué valoramos tanto la entrega y la celebración de estos premios a la excelencia. En primer lugar, yo valoro enormemente que se presenten, que se entreguen estos premios y se han celebrado aquí, porque es muy importante hacer visible entre empresarios, sobre todo, que existen estas buenas prácticas a la excelencia en la transformación digital y que se reconozcan en general las buenas prácticas en las empresas, porque es muy necesario reconocer el valor del empresario y de las personas que trabajan en las empresas y esas prácticas que se están haciendo con carácter de calidad y excelente tanto en las empresas como en las organizaciones. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León apoyamos y promocionamos la cultura de la calidad, de la innovación y de la excelencia. Y, de hecho, estamos participando en iniciativas como la Asociación de Centros de Excelencia, que se creó en el año 2006, a través de la ADE, que ahora se va a llamar, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. También es muy importante, no solamente la excelencia y las buenas prácticas en las empresas, también en las organizaciones. De hecho, alguna organización de Castilla y León se ha presentado también a estos premios a la excelencia. Y también desde la propia Administración autonómica pensamos que ser excelentes en lo que es nuestro cometido, en nuestras competencias públicas, es fundamental. Y les quiero poner también un ejemplo de cómo en la Administración estamos haciendo esa transformación digital. De hecho, no estamos mal en la transformación digital. Somos una comunidad, solo les voy a poner un ejemplo, pionera en un programa de contratación electrónica, en una tramitación electrónica de todos los procedimientos de contratación pública. Y somos pionera porque no hay ninguno más en España, ni tampoco en Europa, creo que tampoco hay un programa tan completo de tramitación administrativa en la contratación. Y es un programa que, evidentemente, beneficia también a las empresas, puesto que todos los trámites ya prácticamente están cerrados. Es un programa que se ha ido haciendo con el tiempo, pero todas las empresas pueden optar a un contrato administrativo. Ya hablo desde el suministro de folios hasta una obra de gran calado. Por lo tanto, estamos hablando de que nosotros, también la propia Administración, nos tenemos que digitalizar para que las empresas sean más competitivas. Porque eso reduce costes evidentemente y aporta transparencia, que es muy importante en estos momentos. En lo que se refiere a la transformación digital, hay algunas cuestiones que es necesario o que parece ser que todo el mundo que se dedica a estos temas tenemos que saber. En un primer lugar, que hay que abordar este proceso desde una perspectiva de cambio en el modelo de gestión, en el modelo de negocio. No solamente se ha adoptado una tecnología, supone un gran cambio. En segundo lugar, hay que cooperar entre las empresas, los centros tecnológicos, los centros de investigación, las administraciones. En definitiva, tiene que haber un sistema para que esto prospere de colaboración público-privada. Tiene que haber un compromiso de toda la organización, desde los directivos hasta los trabajadores. Todo el mundo tiene que estar mentalizado de que tiene que haber esa transformación digital de la empresa. Tenemos que enfocar esa transformación digital, evidentemente, al cliente, porque las empresas al final están para vender. Y todo esto lleva a una finalidad. Es vender, vender con productos innovadores, competitivos, etc. Luego, enfocarlo al cliente y, sobre todo, con una perspectiva de medio-largo plazo. No pensar en mañana mismo, pero un poco más allá. Y luego, hay que tener imaginación y rapidez en la ejecución de la estrategia, que te permita en cualquier momento hacer pruebas, pilotos, prototipos, y que si eso no sale bien, pues que rápidamente tengamos capacidad de maniobra para poder cambiar precisamente esa estrategia. Y, por último, una relación cercana con los ecosistemas de startups, que además puede permitir avanzar de una manera más rápida y más flexible. Es muy importante, por tanto, la gestión del cambio cultural de la organización en su conjunto y la formación en las nuevas competencias digitales de los trabajadores. Y esto es muy importante, porque ahora mismo muchas empresas están demandando trabajadores con estas competencias digitales y ahora hay escasez de trabajadores. Incluso los trabajadores mismos que están en las empresas que ya se están digitalizando o están digitalizadas necesitan mucha formación para poderse adaptar a esos cambios que se están produciendo de manera tan rápida en el mundo empresarial. Hablar de buenas prácticas relacionadas con la digitalización de los contenidos es hablar del Internet de las cosas, del Big Data, del Big Data, de la Inteligencia Artificial, y con estas tecnologías la Junta está plenamente comprometida. Hay unos datos de la AEMIT, que es la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, que me parece que fueron dados a finales del año 2016, o que eran de finales del año 2016. Y ahí hablaban de que en Europa, en materia digital, estamos al 12% de su potencial, que es bajísimo y hablamos de Europa. Y que en el año 2025, si hubiera habido esa transformación digital, que estamos haciéndola entre todos, ¿no?, se aportarían 2,5 billones de euros a la economía. Que se reducirían los costes de la administración pública en un 20% y que se incrementaría la productividad de la industria hasta el otro 20%. Y también hay unas estimaciones, hechas por una empresa grande de España, que es de tecnología punta, que apuntan que en el año 2020 en España se necesitarán 3 millones de jóvenes con formación digital. Yo quito lo de jóvenes, 3 millones de personas con formación digital, porque pueden ser jóvenes y no tan jóvenes. Que realmente con el proceso que se está produciendo ya de transformación digital, mucho en las grandes empresas, más se está costando en las pymes, pues se va a necesitar que los trabajadores se adapten digitalmente. Y muchas veces no son tan jóvenes y tampoco tenemos una estructura poblacional. Muy importante los jóvenes, la formación en esas carreras digitales, pero también es muy importante que toda la sociedad, los trabajadores de todas las, estemos formados en ese ámbito. Por eso, como digo, hay una brecha grande entre las grandes y las pequeñas empresas. Estamos desde la Junta de Castilla y León colaborando en los procesos de digitalización, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Para ello hicimos una estrategia, no solo para esto, pero bueno, hay una estrategia de emprendimiento, innovación de autónomos, que la presentó el presidente de la Junta de Castilla y León el pasado año, en octubre, y que tiene como, entre otros objetivos y relacionados con este ámbito, el retener y atraer personas creativas e innovadoras, conseguir que los negocios sean más innovadores, acelerar la transformación y adaptación tecnológica y favorecer el emprendimiento innovador. Con una finalidad, además, que es común a esta transformación, que es crear empleo de calidad, que las empresas, porque el empleo actual derivado de esa transformación digital, va a ser un empleo de más calidad y, por lo tanto, y sobre todo relacionado con la industria. Y para ello, en la propia estrategia, no somos nadie una administración queriendo hacer una estrategia, o sea, necesitamos la suma de los esfuerzos de todos los agentes que intervienen en esta estrategia. Por supuesto, sería una colaboración público-privada. Las empresas tienen un papel fundamental, pero después hemos creado una red de emprendimiento e innovación en la que hay más de 100 agentes, entre entidades como universidades, clústeres, centros tecnológicos, empresas tractoras, pymes, emprendedores, autónomos, etc. En definitiva, todos los que estamos implicados, incluso los financiadores, los bancos, están en esta red de emprendimiento e innovación. Lo que queremos, en definitiva, es ir hacia tener muchas industrias 4.0. Y para ello, dentro de esa estrategia, también hay un plan de industria 4.0, que lo que tratamos es hacer algunas actuaciones, están contempladas algunas actuaciones de cooperación. Cooperación ya no de la red de emprendimiento de Castilla y León, sino cooperación en el ámbito internacional entre agencias europeas de desarrollo. Es muy importante en los marcos de plataformas de especialización inteligente, liderando la plataforma de adaptación de las pymes a la industria 4.0 y también participando en estrategias colaborativas con otras regiones europeas, para intercambiar experiencias y, sobre todo, para aprender unas de otras. En ese ámbito, sí tenemos varios proyectos en los que estamos colaborando, en el ámbito europeo. Por otro lado, también vamos a firmar próximamente un acuerdo con la Administración General del Estado, concretamente con la Secretaría de Industria, dentro del plan de industria conectada, que es muy interesante porque, con ese convenio, se van a realizar diagnósticos de alto nivel en materia de transformación digital para las empresas de Castilla y León. Hay que firmar ese convenio. Y facilitar la utilización de una actual herramienta gratuita, que se llama ADA, que se puede utilizar para ver cuál es tu posicionamiento en materia de transformación digital. Y a nivel interno, pues ya tenemos en marcha un servicio de prospectiva y vigilancia tecnológica, que permite a las empresas de cada sector disponer de una información más actualizada sobre la industria 4.0. Un programa que hemos denominado CentraTREC, que es para dar a conocer las tecnologías y avances en digitalización, también para formar y realizar diagnósticos a las empresas. Y aquí ya se han hecho cosas, se han hecho 42 jornadas, cinco talleres formativos y han participado 530 asistentes desde que se puso en marcha. Por último, tenemos ayudas económicas, también, que están en una convocatoria ahora abierta, que se pueden solicitar, por el propio sector de habilitadores digitales, como para las pymes que lleven a cabo la implantación, precisamente, de un plan de transformación digital en industria 4.0. Estas están dotadas este año con 3,6 millones de euros, están cofinanciadas con fondos FEDER para el 2017. Bueno, como ven, son una serie de medidas. Todos creo que estamos sensibilizados con que tenemos que dar ese paso, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, ese paso hacia la digitalización. Y, evidentemente, es muy importante la labor que hace la Asociación de Centros de Excelencia. Y es una suerte haber contado con este premio que se celebra aquí, en Valladolid, en Castilla y León. En definitiva, yo creo que es muy positivo reconocer y divulgar estas buenas prácticas entre todos aquellos que usan la transformación digital como palanca para que sus empresas sean más competitivas. Y, por último, terminar con que empezamos. Dándole la enhorabuena, por supuesto, a Verónica, a Asti, por este premio de excelencia, pero también, insisto, a todos los demás finalistas. Creo que han hecho un gran esfuerzo, que sus proyectos eran magníficos y son magníficos, pero ha habido que elegir, el jurado está por ahí, ha habido que elegir entre los cinco finalistas. Y yo animar a esta asociación que siga celebrando estos premios. Y creo que, además, el año que viene ya se participa en el premio internacional, que se convoca a un premio internacional. Por lo tanto, animar estas iniciativas, porque creo que son de un valor muy merecido y, sobre todo, porque a la vez sirve para que las empresas que hacen esta apuesta por la transformación vean, de alguna manera, recompensados estos esfuerzos en un acto público. Muchísimas gracias por su atención.